El presidente de México arribó a Chihuahua. En esta entidad le espera una jornada de trabajo en el contexto de una reforma integral de seguridad para Ciudad Juárez. Dicha estrategia abarca aspectos sociales, culturales, de educación, salud y económicos para abatir la violencia y la inseguridad pública. El gobernador del estado, José Reyes Baeza, recibió al presidente al filo de las 11 horas, quien venía acompañado del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt. Dentro de las actividades, Calderón dialogará con los padres de los jóvenes asesinados a casi dos semanas del crimen. Encabezará una reunión con el Gabinete Social en el Centro de Convenciones Cibeles, donde participará Reyes Baeza y el presidente municipal, José Reyes Freys. También se prevé un diálogo interactivo en el que participará los secretarios de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de Desarrollo Social, Jesús Heriberto Félix Guerra, de Educación Pública, Alonso Lujambio, y de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos. También lo harán los secretarios del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, y de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, así como el Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez. La mayoría de las actividades se realizarán a puerta cerrada. Para Ovaciones TV, Cristian Márquez.